Y Llegué Y su mirada Y su cuerpo varonil Con su perfume me descuatramada Él se acercó, me mandé Le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dijo, me llamo Luis Pero mis amigas dicen Johanna Me dijo, me llamo Luis Pero mis amigas dicen Johanna Y me dijo No se lo digas a nada Que soy una mujer Y cuerpo de hombre Soy atrapada Aunque dicen que nací macho Que voy a ser los muchachos Que soy una mujer Y cuerpo de hombre Soy atrapada Aunque dicen que nací macho Que voy a ser los muchachos Que desilusión Que desilusión Es una mariposa Un tremendo aretón Que desilusión Que desilusión Es una mariposa Un tremendo aretón El árbol torcido Pero de ella nunca se endereza A ese muchacho Le gusta su presa Que desilusión Que desilusión Es una mariposa Un tremendo aretón Que desilusión Que desilusión Es una mariposa Un tremendo aretón Un tremendo aretón ¡Sagüey! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¡Es una mariposa! ¡Un tremendo aretón! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¡Es una mariposa! ¡Un tremendo aretón! El árbol torcido, nena Nunca se endereza A ese muchacho Le gusta su fresa El árbol torcido, nena Nunca se endereza A ese muchacho Le gusta su fresa ¡Qué ilusión! 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 ¡Qué ilusión!